Sale a poder la composición de mi compa Julio Tamayo Pariente Ahora dueto con un servidor, Cris Omeigazo, Cristian Mendoza Y de repente que se encuentra con nosotros aquí en la armonía, viejo, casi naida, pariente Y dice más o menos así, la calentura, viejo, márquenle ¡Ale! Desde el rancho de Enrique Soigán Se vino la calentura y no ha salido el sol Es que se cayó el paquete que mi compita mandó Lo tienen los federales La DEA lo detectó Cayeron a una casa Pero yo no estaba ahí Se llevaron unas gentes Pero no quieren a mí Traigo a mi nombre y mi foto Ya me salí del país A la gente que agarraron No los dejaré abajo Aquí estamos con ustedes Saben que jamás me arranco No se preocupen mis compas Ya les puse abogados ¡Ale! 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 La raza de los ángeles ¡Ale! ¡Ale, la copa Rude! Se vino la calentura, viejo Trucha, trucha, trucha Un estudio experiente Hace 10 años sin problemas Pero el negocio es así Me adapto a las situaciones Por eso es que sigo aquí Hay que seguirle frente Para atrás no puedo ir Para toda la gente de L.A. y dice Los Ángeles, California Cómo te voy a extrañar Pero por la calentura Me tuve que desterrar Acá lo espero, pariente ¿Para qué? Pa' contar y celebrar Con Julio Tamayo y de repente Casinayla Ya saben que soy el bueno Y que yo soy el que mando Por eso me quieren preso Por eso me andan buscando Eso es lo que hice millones Lo mal de puro es hierbarlo Yo voy a aprender Muchas gracias